muy buenos días a todos nuestros seguidores de café negro portal en estos momentos estamos en la unidad de tránsito municipal ubicada aquí por el bulevar emiliano zapata donde vamos a platicar con las promotoras viales que están causando furor en las redes sociales vamos a conocer un poquito de su historia de vida nos vamos a acercar a platicar y conocer más a fondo que hay detrás de estas hermosas y trabajadoras mujeres muy buenos días cuál es su nombre buenos días mi nombre es gabriela loza bien luís cristina y gabriela pues los jóvenes trabajadores a qué horas empiezan a trabajar ustedes más o menos nuestra hora de entrar a las 7 de la mañana de 7 a 2 de la tarde de 7 al cómo fue que surgió gabriela después ingresar a ser educadora vial pues yo hace casi 14 años que ingresé a trabajar aquí a la corporación me llamaba la atención porque veía a las muchachas trabajando se mencionaba labor muy bonita y fue cuando yo metí aquí mi solicitud de empleo para ingresar a trabajar a la unidad de vialidad y tránsito terminaste tu educación preparatoria qué pasó yo estaba estudiando la licenciatura de derecho aquí la mayoría de nosotras somos jóvenes profesionistas y se nos dio la oportunidad de trabajo cuando estábamos estudiando cuánto tiempo tienes aquí llaga voy a cumplir 14 años aquí en la corporación 14 años para que nos cuentes encuentren un poquito más allá este el trabajo diario en la calle este que a qué se enfrentan diariamente en la calle quiénes son los principales infractores de las leyes de tránsito municipal bueno pues principalmente nuestro trabajo es concientizar a la ciudadanía en general la mayoría de la gente nos ve en lo que es el primer cuadro de la ciudad nuestro trabajo principalmente pues es concientizar al ciudadano decirle la manera correcta en que deben de comportarse como cruzar una calle como respetar los señalamientos viales nosotros vamos desde nivel preescolar hasta universidades a impartir pláticas sobre educación vial de igual manera también hacemos difusiones en lo que es radio televisión y vamos a las empresas a dar educación vial y manejo defensivo y cómo enfrentan ustedes pues el acoso de los hombres están muy guapas la verdad este son un fenómeno ahorita en las redes sociales ustedes como enfrentan este fenómeno de los hombres de que no les falten al respeto diariamente pues en su mayoría la ellos llegan y se asombran de ver como la mayoría de las jóvenes juliacanenses son muy guapas y representamos lo que es a la ciudadanía de juliacán y se asombran porque son la mayoría de las muchachas aquí son muy guapas y no hay ofensas la mayoría de las veces son comentarios positivos o incluso si vienen fuera pues quieren tomarse una foto con nosotros bien entre los comentarios la gente les dice muchas felicidades por su noble labor y dicen que así como hay mujeres pues con estos cuerpos aquí en culiacán de que debería haber los hombres porque dicen que hay hombres gorditos transitos gorditos que opinan de eso pues bueno hay algunos tránsitos que también tienen que tienen su buena presentación no todos lo que pasa es que muchas veces ven y notan alguno diferente y les toman la foto y así como este fenómeno que se hizo en las redes sociales se hace de igual manera pero no también hay muchos tránsitos que son de buen ver y presentables aquí en esta corporación y cómo tomaron ustedes y pues esto esta situación de que se hizo un fenómeno viral en redes sociales de que no solamente en el medio locales sino nacionales ya y lo más lo hable de todo pues es que nadie les falta el respeto no todos dicen que están muy guapas y que si se las toparan el camino que ojalá ustedes lo infraccionaran dice los hombres así es y bueno pues en la mayoría de tengo familiares amigos y de todo que nos han etiquetado este tipo de de notas en lo que es en facebook y no pues a mí me da mucho gusto hacer muchos comentarios positivos la mayoría de nosotros pues somos personas normales madres de familia que venimos trabajamos aquí al día y de aquí seguimos lo que es en casa con nuestros esposos nuestra familia a nuestros hijos y no hay celos de los esposos no por mi parte nada que ver al contrario le da mucho orgullo que le digan que su esposa está guapa que su esposa es educadora vial que si donde están dando los cursos dice la gente bueno damos cursos en diferentes lugares aquí es cuestión de que vengan y hagan una programación y nosotros vamos con muchísimo gusto finalmente un mensaje que les que le deseen enviar a la ciudadanía aprovechar esta coyuntura este fenómeno culiacán pues no es una de las ciudades pues que tengamos la cultura de dar el paso al peatón o incluso pues a la automovilita finalmente que mensaje harían ustedes el mensaje sería principalmente que respeten todos los señalamientos viales si ustedes van a cruzar una calle que sigan perfectamente los pasos que respeten los señalamientos que se esperen a cruzar antes de ir desconcentrados ahora lo que es el teléfono celular ha llamado mucho la atención de todos los ciudadanos en general no nada más aquí en culiacán sino en todo el mundo hay que tratar de contestar llamadas o textos cuando estamos desocupados cuando estamos en una banqueta cuando estamos orillados y nosotros vamos a cruzar una calle hay que seguir completamente los señalamientos viales y a ver si nos pudieran contar cómo se dio este fenómeno cuando fue que estaban haciendo ustedes porque en este famoso selfie que está dando la voltereta en medios no solamente locales sino nacionales quien subió este centro la subió una de mis compañeras teníamos una junta en la secretaria de seguridad pública con el secretario como es una él acaba de tener su nombramiento hace poco tiempo tuvimos una junta de trabajo donde estamos nosotros tratando de hacer nuevos proyectos para la ciudadanía para que la ciudadanía respete correctamente lo que es la vía pública y eso estamos haciendo en este preciso instante antes de entrar a la junta nos tomamos una selfie para subirla y se esperaban ustedes esto empezaron a compartirla de tu face a mí me la etiquetaron ¿tú fuiste? ¿tú se la etiquetaste a ella? ¿tú la tomaste? ¿la tomó ella de la compañera? ¿tú la tomaste? ¿y tú estás casada también? no bien pues aquí ya tienen muchos prospectos dice saludos dice quiero que estés mi novia y luego nos mandó un mensaje a Adilene creo que dice que es su tía Adilene si tengo una prima que se llama Adilene si dice mi tía dice Adilene Tostado Adilene Tostado Adilene bueno y eso me fue el nombre porque hay muchos comentarios este y tu familia ustedes son de aquí de Culiacán ¿de dónde son? yo soy de Costa Rica de Costa Rica ¿pero vivís aquí en Culiacán? no ¿tú cuánto tiempo tienes aquí? 10 años 10 años ¿tú tienes 14? 14 ¿tú tienes 14? ¿y el trato aquí? ¿trabajar con hombres es difícil? ¿o cómo son los compañeros? la verdad a nosotros nos respetan mucho son buenos compañeros y nos damos a respetar también y este y finalmente comentarte el trato aquí el aquí en tránsito ¿cómo es? la convivencia diaria con los policías con los tránsitos nosotros en sí no tenemos mucha convivencia con lo que son los agentes de la policía de tránsito nosotros tenemos una jefa inmediata que es la licenciada María Aurora Valenzuela y es con ella con la que nosotros nos dirigimos ella es la que nos da un rol diario la que nos manda a alguna escuela donde nosotros vayamos a dar las pláticas y es directamente con ella nosotros aquí algunas hemos formado algunos grupos de amistades pero incluso algunas compañeras son esposas de agentes de tránsito pero en sí en convivencia no hay mucha nuestro trabajo es diferente al de ellos ¿y qué opinas de que se ve a la mujer como la cara bonita como un instrumento sexual? y no mujeres trabajadoras como ustedes que andan diario en la calle que exponen sus vidas ¿tienes hijos? sí tengo dos hijos dos hijos viene Gabriela ¿tienes dos hijos? que exponen sus vidas y que peligran pues con lo que está pasando aquí en Culiacán pues en sí a mí me hace muy bonita la labor que nosotros hacemos procuramos en la medida de nuestras posibilidades pues cuidarnos mucho puesto que nosotros también hacemos señalamientos como los agentes de tránsito de ser necesario pero tenemos mucho cuidado con nuestro trabajo e inclusive también la gente reconoce mucho nuestra labor y nos en lugar de la mayoría de las veces son más comentarios positivos en lugar de negativos bien y así lo hemos estado constatando en las notas que han estado compartiendo de Café Negro Portal que efectivamente son más los comentarios positivos que los negativos en los cuales pues está resaltando no solamente la belleza de estas hermosas mujeres vaya la redundancia sino también pues la labor que diario realiza ¿no? sobre todo con esos calores que hacen aquí en Culiacán a ti si nos podías platicar alguna experiencia cómo te ha tratado la ciudad a qué te has enfrentado diariamente aquí pues con la poca cultura vial que hay siendo que ustedes pues luchan mucho para combatirla ¿no? no pues la verdad he tenido más bonitas experiencias que malas pues la gente sí nos trata muy bien y sí respetan este pues y agradecer a todos los que nos hacen caso en la educación fiel pero ¿qué les dice la gente? los amigos, la familia después de ver que pues esto es un fenómeno ¿no? ¿no? ¿qué les dicen? sí pues a cada rato oye ya eres famosa ya eres famosa, ya eres famosa y pues se siente bonito que nos digan palabras bien y los compañeros de aquí porque pues ahí está en mucha convivencia también se ríen sí, se ríen ya son famosos y más cuando no esperaban ustedes eso ¿no? sí, claro la verdad sí me causó mucho asombro de que algún traviesto por ahí pues haya compartido esto y te haya hecho pues un fenómeno viral finalmente algún mensaje que quisieran dar a la población aprovechando esta transmisión y este fenómeno pues más que nada darle las gracias a todas las personas que han hecho esta difusión porque es muy importante que conozcan no nada más aquí en Culiacán que conozcan en toda la república la labor que nosotros realizamos acerca de lo que es el respeto a la educación vial ¿y tú? pues igual agradecer a todas las personas y que hablan bien de nosotros y pues saludos a todas las personas ¿qué edad tienes tú? 33 ¿33? 34 34 ¿tú también eres aquí de Culiacán? también de aquí de Culiacán también de aquí de Culiacán bien pues nos vamos a despedir con esta imagen de estas dos hermosas mujeres ¿cuántas fueron? ¿cuatro las que salen en el video? ¿pero en la fotografía? son cinco son cinco bien las otras tuvieron temor pues al precio de la fama ¿no? no por respeto pues no pudimos contactar la entrevista con ellas pero sin embargo pues se ofrecieron sus disculpas pero agradecemos pues tanto la colaboración de Cristina como de Gabriela para la realización de esta charla y conocerlas un poquito más allá de esta cara bonita de que son dos mujeres trabajadoras que diario se esfuerzan por educar vialmente a los culiacanenses muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por presenciar y compartir esta transmisión desde la unidad de tránsito municipal muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!